Por cerca de dos horas estuvo completamente bloqueada la autopista Simón Bolívar a la altura del puente de los Mil Días. Tras un llamado al 123 en donde la comunidad denunciaba un extraño paquete que llevaba varias horas en el sitio. Unidades antiexplosivos de la policía llegaron al lugar para verificar el contenido de la caja. Los agentes antiexplosivos detonaron una contracarga controlada para verificar que no fuese una carga explosiva. Nosotros tenemos un protocolo para estos casos. Inmediatamente enviamos la patrulla de antiexplosivos. Ella hizo un procedimiento de verificación. Afortunadamente dentro del proceso de verificación y del protocolo establecido lo que encontramos es una caja abandonada con unos protectores con los cuales se transportan los huevos. Pasadas dos horas los agentes de antiexplosivos controlaron la situación y los vecinos del sector procedieron a felicitar con algarabía y aplausos la valerosa acción de la policía. Las autoridades garantizaron que con estos grupos antiexplosivos que operan de norte a sur, la ciudad estará más segura.